Antes de iniciar, le damos a todos los participantes a desactivar sus micrófonos para evitar interferencias. Así también informamos que las preguntas podrán realizarse al final de la exposición por el chat. Muchas gracias y buenas tardes. Damos inicio al webinar Modelo de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología para acercar la universidad a la sociedad, industria y la empresa, enmarcado dentro del ciclo de actividades programadas denominado La importancia de la vinculación tecnológica para la competitividad regional organizadas por la Dirección de Vinculación Tecnológica dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Salta. A continuación, invitamos a la Magister Mónica Duba, Directora de Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad Católica de Salta a dirigir unas palabras a los presentes. Buenas tardes a todos los participantes de esta segunda conferencia del seminario web que organizamos desde la Universidad Católica de Salta. Le agradezco al doctor Sergio Ayer con su presencia con un tema tan interesante, ya que la vinculación entre universidades y sector productivo es una de las estrategias para elevar la productividad de las empresas y hacerlas más competitivas. Esta relación entre las instituciones de educación superior y los sectores productivos se han venido realizando, pero es necesario reforzarla y flexibilizar a las partes para lograr una buena colaboración y contribuir al desarrollo económico y social de una región, adaptando las líneas y políticas de investigación de las universidades a las necesidades del entorno. Los dejo entonces con el doctor Sergio Ayer. Para quienes no me conozcan, me voy a presentar. Soy, como lo ha dicho, los títulos son correctos. Soy ingeniero por la Universidad Nacional de Salta, especialista por la Universidad Nacional de Roma en estructura, por la Universidad del Estudio de Roma. Luego he sido doctorando y he terminado mi doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Luego he sido profesor titular en la Universidad Politécnica de Cataluña y luego catedrático de dicha universidad. He trabajado como investigador en CIMNE, Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. Y, digamos, he participado en 60 proyectos internacionales y tengo, digamos, una larga trayectoria en publicaciones científicas. Y, en fin, creo que esto es lo que me ha animado a comenzar la tarea de llegar a Argentina hace muy poco y dedicarme a impulsar una alternativa sobre la investigación que, creo yo, es una pieza importante y puede ser útil para el futuro. Me gustaría, si es posible, que pongan las filminas y así puedo presentar y seguir el hilo de esta disertación. El modelo que voy a presentar, que es un modelo de investigación y desarrollo para la innovación, transferencia y tecnología para acercar la universidad a la sociedad, ya sea a la industria, a la empresa en general, es un modelo que ya tiene sus años, su experiencia en Europa, en muchas universidades europeas, es una forma de articular la investigación tratando de llegar a la sociedad, a la industria, a la empresa, al medio. Dicho de otra manera, es la manera de acercar toda la universidad con sus dificultades a lo que, en realidad, demanda la sociedad. Yo voy a presentar en dos partes. La primera, quiero hacer un pequeño resumen sobre la investigación en el mundo, en algún momento me referiré a Argentina, y luego me centraré en el modelo que estoy hablando, como modelo de investigación, que en nuestro caso será CIMNE-IBER. La creación de tecnología y crecimiento de una sociedad se basa fundamentalmente en lo que se conoce como la triple hélice. Son tres pilares donde se apoya el crecimiento de la sociedad basado en el conocimiento, que es la universidad, en las líneas de desarrollo y mecanismo económico que lo brinda el gobierno, y luego la sociedad, que es la que obliga a la existencia de la necesidad de poder recurrir a todo el sistema de innovación para poder resolver sus problemas. La sociedad, llamémosle en este caso industria o empresa, que es la que nos pone siempre los límites y nos exige más allá para poder estar a la altura de la situación. Supongamos de que nosotros nos vamos a centrar un poco más en la universidad y vamos a dejar un poco del lado lo que es el gobierno y la administración, que no es un tema que en este caso competa. Voy a decir que la universidad tiene una función que es la formación básica, profesional y superior de gente de buen nivel según los niveles que demande la sociedad. Pero también la universidad tiene que fomentar la investigación. La investigación no es, digamos, una continuidad de la formación típica, básica, profesional y superior, sino exige una realidad política distinta y es lo que normalmente hace falta que la universidad asuma esta doble forma de enfocar el problema. La universidad tiene que establecer los mecanismos de comunicación con la sociedad. La universidad no es solamente una institución pasiva que forma gente y espera que la sociedad venga a buscarlos, sino que tiene que tener un formato activo para poder brindar todo eficazmente. Tiene que ser competitiva. Y entonces la pregunta es que si eso hace la universidad, ¿qué puede hacer el gobierno o la administración junto con la sociedad? En realidad, el gobierno y la administración tienen que fomentar las líneas que permitan a la universidad expallarse y ponerse en contacto con la sociedad. Fomentar mediante líneas de crédito, mediante todos los instrumentos necesarios para que la universidad a través de su gente pueda resolver los problemas de la sociedad. Lo que es importante saber es que durante muchos años la universidad tenía una forma de posicionarse mencionando sus capacidades en forma ambigua. Entonces no era, digamos, fácil y normalmente era autocomplaciente diciendo de que su situación era de lo más avanzada en el mundo. Hoy no se puede decir eso porque hoy existen índices que nos permiten valorar esa posición de la universidad y de los centros de investigación en el mundo. Me refiero a lo que se conoce como índice H, que es el índice de productividad e impacto científico de la investigación en el mundo. Hoy ya es reconocido en el mundo y fue creado en el año 2005 por Jorge Henrich. Es un honor mencionar que Jorge Henrich era argentino, él es argentino, es profesor de la Universidad de San Diego, en California, fue licenciado por la Universidad de Buenos Aires y fue becario del CONICET en 1975. Hoy es muy conocido por este índice. El índice H lo que nos sitúa es exactamente en qué sitio estamos, dónde tenemos que incidir para mejorar. Normalmente se circunscribe a las personas, pero también a los grupos que forman las personas, y a las universidades y a los países. Aquí estoy mostrando un cuadro, un gráfico, de Argentina en el mundo y la medición de la producción científica técnica general del año 2019. Y observamos que este cuadro está cortado aquí en la posición número 50. Este es un cuadro de 150 países. Argentina está en la posición número 37. Como científicos podríamos decir que estamos en el cuartil superior y ya estaríamos bastante contentos. Sin embargo, nosotros, repito, no debemos ser autocomplacientes y tenemos que buscar una excelencia y seguir progresando. Argentina lo ha conseguido porque los índices H de Argentina se empezaron a medir en el año 2013. Desde el 2013 a la fecha ha mejorado muchísimo. Empezó en la posición número 75 y actualmente está en la posición número 37. Hay otros índices que lo llevan en la 36. Pero no tenemos que olvidarnos la comparación con otros países. Otros países del entorno, países que tenemos en América Latina. Y tampoco dejar de compararnos con otros países que tienen la misma cantidad de habitantes que Argentina como es España. España es una realidad que me toca de cerca por haber estado 35 años allí en investigación. Y tiene la misma cantidad de habitantes que Argentina. Por lo tanto, tendría que ser un objetivo nuestro alcanzar esos niveles de investigación. Pero la situación actual no es tan solo el índice de producción científica que gracias a las instituciones como CONICET y otras instituciones públicas se ha mejorado muchísimo en los últimos años. Sino qué es lo que ganamos nosotros publicando. Y es aquí donde comenzamos a perder terreno. Esto parece mucho más pequeño porque he tenido que expandir el espacio para que Argentina se encuentre ya dentro de la posición 60 que es la medida de creación de conocimiento que tiene Argentina. O sea, que nosotros tenemos una posición alrededor de 30 y pico dentro de lo que es la producción científica pero resulta que creamos conocimiento a nivel de la posición 60 y en otros casos si lo revisamos años atrás 70 y 80. Por lo tanto aquí en la cadena de transmisión hay algo que no estamos haciendo. O estamos siguiendo lo que es la investigación extranjera puramente en sus contenidos o no estamos aprovechando nuestra investigación dentro de la industria local. Y eso lo podemos ver en el gráfico siguiente. Fíjense lo que es la medida del diseño industrial por origen por país. Retrocedemos aún más. O sea, nosotros no usamos nuestra investigación en nuestro país. Estamos aquí. ¿Sí? Por aquí está España justamente. O sea, estamos en una situación donde creo que estamos investigando para cumplir digamos un requisito pero no para satisfacer una necesidad social. y eso es una preocupación muy grande. Creo que nosotros tenemos y en muchos países están la estructura del Estado con toda su organización que quiere hacer posible todo esto pero siempre está en el ser humano la capacidad de llegar a la sociedad. Evidentemente que hay mecanismos difíciles para hacerlo y si siempre nosotros repetimos lo mismo nos vamos a encontrar con el mismo resultado tal como lo decía Albert Einstein si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Entonces la idea es que aparezca un modelo un modelo de vinculación entre la universidad o los centros de investigación los centros de altos estudios y la sociedad algo que nos acerque a la sociedad a sus necesidades que no aparezca esto que nosotros vamos mejorando muchísimo nuestra producción científica pero resulta que lo que producimos no es algo que estamos necesitando o al menos así lo indican los índices que tenemos en la mano y recientemente porque son del año 2019. Entonces a lo largo de lo que viene voy a presentar lo que es Simne-Iber que es un modelo de investigación transferencia y tecnología entre la universidad y la sociedad es un acercamiento vamos a decir de que es un centro de investigación y desarrollo fundamentalmente está orientado a necesidades sociales y que lo que busca es desarrollar la investigación el propio desarrollo de la tecnología la innovación y la transferencia y permite acercar la universidad a la industria a la sociedad a la empresa en general ¿cómo se hace esto? Bueno inicialmente vamos a decir cómo nace esto y luego vamos a decir cómo vamos a proceder Simne-Iber fue creada por Simne-España que es el centro internacional de métodos numéricos que ya mencionaré brevemente sus credenciales el año pasado o sea es reciente Simne-Iber y fue creada apoyo de la Universidad Nacional de Salta la Universidad Católica de Salta la Universidad Nacional de Tucumán y Simne-Iber se constituye en una unidad de investigación transversal es una un modelo de investigación y desarrollo que lo que permite básicamente es a través de los métodos numéricos y técnicas computacionales llevar adelante procesos de simulación industriales fenómenos de ingenieriles fenómenos sociales avanzar en el conocimiento y en la tecnología y además esta forma de investigación tendrá algo que lo unirá que es digamos la capacidad de asociación que van a tener los investigadores tendrá sede académica está funcionando recién como he dicho en noviembre del año pasado ha nacido en la Universidad Católica de Salta en la Universidad Nacional de Salta en la Universidad Nacional de Tucumán y por supuesto quienes nos apoyaron desde el principio que es Simne-España pero lo importante es que va a contar con todo ese capital humano ese capital de esa potencialidad de los investigadores de todos estos centros y universidades cuando escuchen Simne-Iber les pido por favor que piensen en un modelo de investigación a veces lo nombraré en forma propia y otras veces en forma genérica la la foto actual de Simne-Iber es esta nosotros nacemos digamos por una promoción que hace Simne-España y digamos se alinean en esta promoción tres facultades que son las que llevan adelante a estas universidades a firmar unos convenios que se llaman convenios de colaboración y sobre lo que mencionaré más adelante porque son la piedra angular de esta institución por lo tanto tenemos la facultad de ingeniería de la universidad nacional de salta la facultad de ciencias de la universidad nacional de tucumán la facultad de ingeniería de la universidad católica y Simne-España así se configura la base de Simne-Iber pero ¿cómo nace esto? bueno como he dicho nace con el espíritu de Simne-España Simne-España es un promotor que en el año 1987 de mano de la universidad politécnica de Cataluña es fundado con los mismos fines que se fundan ahora esta institución en América Latina y actualmente es de destacar que pertenece a la red de excelencia Severo Ochoa de España y que tiene una trayectoria muy importante tiene 250 investigadores en España ha participado en más de 2000 proyectos internacionales con 500 empresas aproximadamente europeas e internacionales pertenece y está asociado a muchos centros de investigación de todo el mundo y desarrolla actividades que además de la investigación están relacionadas con el desarrollo de software la educación fomentar la educación y la formación a través de cursos de máster ayuda a la formación de doctorados cursos cortos seminarios difusión editorial etcétera pero quizá la red más importante que ha desarrollado CIMNE por la cual empezó toda esa expansión hacia el mundo fueron las aulas CIMNE las aulas CIMNE son células educativas que continúan que constituyen un nexo académico entre 10 países de América Latina y España con CIMNE España promueve la formación básica de recursos humanos en método numérico y simulación computacional hoy suman 30 aulas que forman una red donde todas ellas se complementan y colaboran para poder participar en ciertos tipos de actividades de investigación con todo este background nace CIMNE IBER CIMNE IBER digamos es una institución que tiene por finalidad desarrollar investigación y ofrecerla a la sociedad basándose en investigadores adcriptos o sea investigadores que pertenecen a otras instituciones pero pueden desarrollar su actividad dentro de CIMNE IBER su capacidad para desarrollar proyectos se hace enorme gracias a la adcripción potencial de los investigadores que tienen posibilidad de pertenecer a CIMNE IBER si así lo deciden entre ellos está la Universidad Nacional de Salta la Universidad Católica de Salta CIMNE España y la Universidad Nacional de Tucumán estas son las fechas de adhesiones que han tenido estas instituciones además CIMNE España también ha participado como fundador como ya lo he mencionado actualmente de esta manera CIMNE es una es una UTI es una unión temporal de investigadores que se crea para cada fin particular y esa UTI lo que hace es reunir recursos humanos de una forma que sea fácil para que el investigador pueda llegar a la sociedad según la demanda que tenga esta con todo el potencial que tiene por detrás que son los convenios de colaboración de CIMNE IBER con las universidades cuando me refiero a universidades me refiero a las que he mencionado anteriormente de esta manera el currículum VITA el índice H que tiene CIMNE IBER en cada proyecto que participa se lo brindan las instituciones que lo apoyan a través de sus investigadores esto hace que CIMNE IBER pueda participar en proyectos y los beneficios de ese proyecto redunden en lo que es la formación de recursos humanos básicos mediante becas y aporte financiación a las entidades colaboradoras en formato de ORG de forma que CIMNE IBER dispone y este modelo que es un modelo que ya he mencionado está distribuido por toda Europa tenga la capacidad de aprovechar el formato de las instituciones pero con una soltura que le permita llegar a la sociedad fácilmente de esta manera podemos empezar a ahondar en cómo funciona esto que es el modelo del que estoy hablando vamos a decir de que genera un ecosistema aquí está la demanda aquí está la comunidad las instituciones públicas privadas empresas industrias etcétera aquí tendríamos lo que actualmente aparece como natural o sea hay una demanda como lamentablemente ha sido el COVID y se recurre a la investigación para poderla resolver quién es el que da el camino quién abre el camino lo abre el estado por supuesto lo que pasa que todas estas instituciones les cuesta mucho poder llegar a resolver este problema algunos lo consiguen fácilmente otros no encuentran el camino entonces aparece un eslabón complementario que coexiste con todo lo demás que es Simneiber que es el modelo este de investigación que permite aunar digamos y formar grupos de distintas universidades del mundo para un único proyecto no tenemos el formato este de decir cada universidad tiene un grupo no no porque no podemos a veces abordar la complejidad de un problema con nosotros solo por decir así con nuestra simple capacidad necesitamos la contribución de mucha gente de otros lugares e incluso investigadores independientes que los podemos incorporar a esa unión temporal de investigadores que formará Simneiber este modelo de investigación entonces buscamos la solución a través de este vínculo de esta manera digamos este ecosistema se basa en una visión que tiene que es aunar los esfuerzos de los investigadores para abordar la solución a los problemas en forma multidisciplinaria y su misión es la reunión de capacidades profundizar en la investigación básica ampliar la investigación aplicada ampliar las áreas de conocimiento resolver problemas técnicos científicos y sociales y en fin promover de una forma eficiente la formación de recursos humanos que se realizará en las universidades por supuesto pero si la promoción la realizará esta institución a través de becas que resultan justamente de los proyectos que desarrolla CYMNE tiene una organización CYMNE-IBER tiene una organización que está basada en tres pilares los investigadores fundamentalmente sin ella sería imposible los proyectos que van a dar vida a estos investigadores y el objetivo digamos donde vamos a orientarnos en la sociedad pero para ello vamos a necesitar que nos apoyen este modelo permite que las instituciones que tiene por detrás como en este caso CYMNE-España Universidad Católica de Salta Universidad Nacional de Salta y Universidad Nacional de Tucumán puedan lograr digamos apoyar la investigación de una forma completamente eficiente de esta forma digamos CYMNE lo que hará es una gestión técnica del proyecto hará una gestión financiera y una gestión económica del proyecto pero claro todo esto tiene que organizarse de alguna manera y para ello se sigue un modelo que es el mismo modelo que sigue las instituciones en Europa y CYMNE-España que es una estructura de gestión eficiente un departamento de proyectos que busca ayudar al investigador que busca dónde están las necesidades y establecer digamos los caminos para acercarnos a las necesidades aquellas una tesorería necesariamente para poder apuntalar todo esto pero propia del propio proyecto que naturalmente lo gestiona digamos directamente con la industria o con la empresa o con la institución pública o con la sociedad en general y un cumplimiento de procedimiento para garantizar que todo funciona correctamente transparente y abierto a la gestión de todos los investigadores que forman cada unión temporal de investigadores cada una de estas digamos células de proyecto que van a ir desarrollándose y mientras duren en estos proyectos esta unión temporal de investigadores estará garantizada y estará apoyada por las universidades que están por detrás de ella el organigrama que tiene CIME IBER y estos modelos son relativamente sencillos son un consejo de administración formado por miembros de las universidades incluidos decanos de las facultades que están representadas aquí adentro de esta institución un consejo ejecutivo que está formado por un presidente un secretario y un tesorero para una acción diaria y rápida un staff de apoyo para poder abordar los problemas complejos a través de asesoramiento legal contable impositivo porque no se olviden que vamos a actuar en el campo internacional incluso por lo tanto tenemos que estar seguros sobre la normativa en que actuamos y sobre la forma en que podemos dar satisfacción a cada una de las preguntas y las necesidades en cada uno de los estados que participen dentro de un proyecto donde el paraguas está dado por CIME IBER luego el departamento de proyecto que está inmediatamente por debajo del consejo ejecutivo y la tesorería y sobre todo el corazón que tiene CIME IBER y toda institución que tenga este formato que es el cuerpo de investigadores potencial que ofrecen las universidades adscritas y CIME España como así también todo otro investigador que tenga la voluntad y el deseo de participar y sea invitado en cada proyecto a formar parte porque sea necesario ¿en qué se basa todo esto? bueno CIME IBER y normalmente estas instituciones tienen una prueba una piedra angular donde se apoya todo que es son los convenios de colaboración los convenios de colaboración yo aquí solamente haré una muy breve presentación de lo que es un convenio de colaboración lo firman las universidades con CIME IBER su cláusula fundamental es que es voluntad de esas universidades estimular la colaboración de sus investigadores en las actividades de investigación desarrollo innovación y transferencia de tecnología por supuesto las universidades tienen esa capacidad disponible y la ofrecen dentro de un marco perfectamente reglado y regulado se establece la ascripción de esos profesores e investigadores de la universidad a este modelo de investigación y viceversa porque CIME IBER en algún caso podrá contratar investigadores para un determinado proyecto y evidentemente también la universidad podrá ascribir ese tipo de personas ya formadas a su formación de posgrado máster o doctorado etcétera la universidad ofrece su uso compartido de sus instalaciones y servicios para poder llevar adelante la investigación además de la que necesariamente el proyecto aporte a través de su propia financiación es importante decir que la que CIME IBER no tiene patrimonio de manera que lo que hace es en el caso de contar bienes de investigación bienes de capital para producción etcétera pertenecen a las universidades participantes en la proporción de los investigadores que están actuando en dicho proyecto el objeto es crear digamos grupos de investigadores como ya hemos dicho y digamos este objeto de crear esos grupos de investigadores estará completamente regulado estará regulado el uso de los servicios de la propiedad intelectual de las publicaciones y los convenios de explotación que son fundamentales antes de empezar no sabemos cuál es el futuro de una investigación puede lamentablemente salir mal pero si sale bien todo eso queda regulado a priori o sea en qué participación actúan los investigadores y la universidad para poder llevar adelante digamos todos los réditos futuros que una investigación traiga a la a la carta ¿no? para ello es necesario reglar también la ascripción del personal de la universidad a Simneiber y viceversa para ello el personal de la universidad podrá ascribirse si así lo desea a una institución a Simneiber para desarrollar las actividades de investigación de desarrollo para promoción de la formación académica a través de proyectos mediante becas etcétera o sea la universidad lo que ofrece es su cuerpo docente su gente su capacidad y ese personal adscrito mantiene todos sus derechos y deberes con su institución primaria que es la universidad porque con Simneiber solo tiene una ascripción cada entidad se convierte en responsable de sus propios procedimientos de reclutamiento si Simneiber contrata a alguien evidentemente lo hace bajo su propia normativa pero un personal adscrito pertenece a la universidad y ha sido digamos introducido en la universidad según las normativas de dicha universidad y adscrito a Simneiber a través de este convenio de colaboración las condiciones de trabajo de los adscritos es facultad de Simneiber en lo relacionado con la investigación y el desarrollo además toda persona que esté adscrita a Simneiber y dependiendo de la magnitud del proyecto podrá solicitar a la universidad una reducción de dedicación si es así que la universidad lo considera apropiado lo podrá conceder porque está protegido por dentro de estas de este paraguas firmado que es el convenio de colaboración por lo tanto el investigador se encuentra perfectamente en el sitio donde ingresó pero con la capacidad de poder alejar o acercarse mejor dicho a una institución que lo vincule mucho más con la sociedad como siempre nunca pierden su filiación y su duración es mientras dure un proyecto de esta manera mientras se gestiona un proyecto la universidad da plena responsabilidad a estos modelos de investigación para la solicitud de financiación o gestión de proyectos de investigación y algo que es importante si los proyectos de Simneiber en los que participan los investigadores adcriptos se presentan y se gestionan hay que tener en cuenta que se hacen exclusivamente desde Simneiber o sea que la gestión interna del proyecto es propia del centro de investigación ¿qué ventajas tendría esto? bueno las ventajas son muchas la primera y principal es que la persona mantiene su filiación pero le permite la participación en proyectos nacionales e internacionales sin necesidad de firmar ningún convenio adicional directamente los investigadores se asocian por propia voluntad dentro del paraguas de Simneiber buscan sus cualidades para poder hacer frente a un currículum con capacidad para poder concursar internacionalmente obtener un índice H importante que le permitan ganar proyectos internacionales y de esta manera esa participación es posible más aún como he dicho también es posible que compartan invasión con gente de otros países dentro de ese mismo proyecto sin necesidad de ninguna autorización especial la constitución de ese grupo de investigación está ajustado al proyecto de investigación y se incorporan siempre investigadores de todo tipo fundamentalmente de las instituciones con las que ha firmado los convenios de colaboración los que no firman convenios de colaboración son investigadores externos para Simneiber la retribución económica del investigador por su participación en el proyecto es una garantía que da Simneiber porque digamos corresponde a los fondos genuinos que resultan de la investigación y la agilidad en el trámite de la gestión del proyecto la contratación los cobros los pagos también es una de las virtudes que tendría este sistema de investigación la contratación directa con empresas firmas de convenios de explotación sobre los resultados alcanzados como así también la adquisición de equipamiento en forma ágil para la universidad la adquisición de materiales e insumos en forma ágil también para el proyecto y la gestión y pagos de viajes dietas viáticos asistencia a eventos reuniones etcétera la decisión de todo esto se hace directamente bajo la anuencia del consejo de administración de Simne que le permite perfectamente digamos tomar decisiones de este tipo de esta manera se convierte en una institución que lo que hace es facilitar la posibilidad de ofrecer al medio una investigación que ya existe una potencialidad que ya existe la tiene en las universidades por eso es que no es un nuevo modelo es un complemento a los modelos de investigaciones tradicionales es un complemento que no tiene por qué entrar en discordia con nada sino es una manera donde el investigador de propia voluntad puede buscar resolver un acercamiento que de otra manera sería bastante complicado de esta forma vamos a decir de que Simne lo que hace es abrir un nuevo camino para acercar la universidad a las necesidades de la sociedad actual crea una plataforma de investigación y desarrollo transferencia de tecnología en forma eficiente adaptada a cada necesidad y es por eso que es una forma sencilla de digamos proceder una vez están firmados estos convenios de colaboración una vez las universidades apoyan este tipo de acción decía Aristóteles que somos lo que hacemos todos los días la excelencia por lo tanto no es un simple acto es un hábito lo decía porque la excelencia es un arte que se alcanza con el adiestramiento no está en el ADN no actuamos correctamente porque poseemos virtudes o excelencia sino que poseemos esas facultades porque hemos actuado correctamente es esta digamos una de las bases que nos obliga a decir que somos y todos los días nos hacemos cada vez más para podernos acercar a lo que nosotros necesitamos responder y resolver es esta la idea que quería transmitirles no quiero entretenerlos más y aquí estoy a vuestra disposición para las preguntas las inquietudes que tengan muchas gracias ingeniero buenas tardes como habla Mauricio buenas tardes acá tengo una pregunta de Mónica que dice ¿cómo se financia IMEIBER? CIMIBER ¿cómo se financia? con los proyectos o sea CIMIBER se presenta a un proyecto internacional para ello ha formado una unión de investigadores y con la financiación de ese proyecto una parte es para satisfacer todas las necesidades que demanda el proyecto equipamiento insumos incluso contratación de personal que hagan falta los laboratorios son de las universidades básicamente porque incluso el equipamiento que se compra también es para las universidades y luego tiene un overhead que contribuye en la proporción de los investigadores de cada universidad y una parte que queda en CIMIBER pequeña que sirve para financiar becas básicas para el desarrollo de estudiantes normalmente la investigación básica siempre es difícil conseguir que se financie la investigación aplicada la más fácil de encontrar y entonces una parte que viene de esta investigación aplicada se destina a financiar becas de máster doctorados incluso hasta proyectos de fin de carrera esta es la base de la financiación no necesita de dinero público no se basa en eso suficiente ya con la capacidad de aporte que tienen las universidades que es ofrecer su cuerpo de investigadores ingeniero ahora hay otra pregunta de carlos truco que dice abarca todas las disciplinas científicas bueno naturalmente está basado en la simulación numérica todo aquello basado en métodos numéricos incluidos hasta estadísticos por eso las ciencias sociales también entran aquí y por lo tanto en la mayoría todas las instituciones pueden participar en CIMME IBER porque siempre con toda seguridad tienen una parte de simulación de emulación o de prueba o de tendencia hacia algo y querer saber un poco el futuro de lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir forma parte también de los métodos numéricos bien tenemos otra pregunta de Mónica que dice ¿sería como el 4% que destinan los proyectos financiados por el Estado para las UVT que los administran? bueno una cosa que es importante decir que las universidades que tienen las UVT las unidades de vinculación tecnológica podrán recibir digamos el overhead a través de ellas de manera que CIMME IBER abre la puerta de entrada a las UVT de las universidades para financiar y es bastante más del 4% quizá en otra oportunidad podríamos hablar de números con más certeza pero por otro lado es importante que sepan que CIMME está en este momento gestionando ante Fontan una unidad de vinculación tecnológica para también tener su propia capacidad de participar en proyectos públicos bien acá tenemos otra pregunta de Luis Brito que es de Mosconi que dice ¿cómo sería la articulación de CIMME IBER con el sector privado sobre todo las pequeñas y medianas empresas? bien muchas veces cuando se habla de este modelo de investigación la gente piensa en grandes proyectos de investigación eso es cierto y así también es posible pero no están excluidos los pequeños emprendimientos muchas veces pequeños y tendríamos mucha cantidad de anécdotas y ejemplos después de 35 años de haber estado en una institución así en España donde las pequeñas empresas tienen problemas digamos nosotros siempre decíamos que de la puerta hacia afuera el mundo está lleno de problemas lo que necesita es soluciones no necesita desmenuzar el problema en más problemas por lo tanto es digamos en este caso un objetivo de estas instituciones ofrecer solución a esos pequeños problemas bien acá tengo otra pregunta de Sebastián Varas de Tucumán que dice buenas tardes ¿está previsto que su institución efectúe servicios a empresas o a consorcios empresariales? mire lo único que no puede hacer esta institución es realizar actividad profesional de manera que puede prestar servicio a empresas instituciones fábricas industrias todo tipo de institución que necesite desarrollar investigar lo puede hacer y aparte es su objetivo lo quiere hacer y los investigadores que tienen la capacidad de brindar una solución creo que necesitarán de este camino para llegar a ellos pero sí que quiero recalcarlo y lo necesito hacer porque muchas veces se confunden lo que es actividad profesional puramente no lo puede hacer Signe Iber para eso están los profesionales con sus capacidades los estudios y demás y dónde llega Signe Iber donde no llegan los profesionales donde hay algo que desarrollar donde hay un coste que pagar porque no está en los libros porque no está la solución al problema es allí donde tiene que estar y por lo tanto sí que es digamos una vocación nuestra que todo investigador de las universidades pueda llegar a esas pequeñas empresas a todas las industrias en Tucumán en Salta y en cualquier lugar del mundo en este momento estamos ya en camino con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo donde se va a desarrollar actividades en Bolivia Chile y Argentina o sea no estamos hablando de la región solamente la región por supuesto pero estamos hablando más allá de la región estamos hablando donde vamos a poder participar con CIMNA España en proyectos europeos esa es la idea bien otra pregunta también de Mónica que es de la Universidad Nacional de San Luis que pregunta ¿participan en proyectos europeos tipo los MSSA? bueno los proyectos europeos en que puede participar CIMNA IBER lo puede hacer y no sé si esto le responde lo que pregunta lo puede hacer como CIMNA IBER o directamente a través de subcontratos de tareas de CIMNA España que es la otra entidad digamos que tiene digamos su pie en Europa y que estamos vinculadas a ellas a través de convenios de colaboración de la misma manera que a las universidades de Tucumán Salta y la Católica por lo tanto cualquier proyecto en que pueda presentarse CIMNA España nosotros podemos trabajar en tareas como subcontratados Fátima pregunta ¿en qué se diferencian de las OVTS? esto es un centro de investigación donde directamente funcionamos directamente con dinero de la sociedad no dinero público por lo tanto básicamente también tiene formación de personas tiene directores de tesis doctorales directores de máster etcétera no sé si responde la pregunta o hay algo que todavía necesita que responda más en profundidad bueno ingeniero esas son todas las preguntas que los asistentes han realizado muchas gracias cualquier cosas si la presentación queda grabada las fuentes a las que me he remitido están allí en el vídeo podrán verla podrán consultar quiero decirles que es una base de datos muy grande la que he recurrido para ver pueden ustedes saber sobre la posición de la investigación en el mundo gracias a todo y hasta otra oportunidad muchísimas gracias ingeniero por darnos su conocimiento y de esta manera el webinar modelo de investigación desarrollo innovación y transferencia de tecnología para acercar la universidad a la sociedad industria y la empresa los esperamos en la próxima webinar que se va a llevar a cabo el jueves 18 de junio a las 16 horas donde va a disertar la magíster María de los Ángeles Apólito sobre el tema la economía del conocimiento en el cambio del paradigma industrial por su presencia muchas gracias y buenas tardes a todos